Hasta que los padres y madres de familia digan que están de acuerdo con el regreso a clases presenciales, el magisterio organizado regresará a las aulas, así lo informó Pedro Gómez Bámaca, dirigente en Chiapas de la CENTE, luego del anuncio que hicieron autoridades educativas sobre un regreso a clases presenciales a través de un plan piloto en 500 escuelas. Que en tanto no estén dadas las condiciones óptimas para el regreso a clases, como lo que señalaba mi primer compañero expositor, no vamos a regresar presencialmente, sin embargo hemos aclarado, si los padres de familia determinan que aún en esas condiciones ya será una responsabilidad directa de todos los actores que intervenimos. A unos minutos del arranque de la marcha multitudinaria de 25 estados de la república que integran la coordinadora, los dirigentes de la CENTE en diferentes estados del país se pronunciaron en contra del regreso a las aulas y coincidieron en que no hay condiciones óptimas para que no se den contagios de COVID entre estudiantes si se regresa a las clases presenciales. En el marco del XIV Congreso Nacional de la CENTE en donde Chiapas fue sede, el líder magisterial condenó los supuestos actos de represión que ocurrieron este martes por la mañana al ser desalojados con gases lacrimógenos estudiantes normalistas que protestaban en el Palacio de Gobierno. Gómez Bámaca expuso que el 70% de las escuelas de Chiapas no cuenta con agua potable y las familias no tienen recursos para adquirir cubrebocas por sus altos costos. Para la realización de este congreso con duración de tres días, el magisterio realizará bloqueos en el libramiento norte a la altura de la sección 7 de la CENTE para salvaguardar la integridad de sus agremiados e invitados. Más adelante en las próximas horas se dará a conocer los resolutivos de esta asamblea nacional donde Chiapas fue sede en tanto los maestros están a la disposición de lo que opinen los padres de familia. Si ellos están de acuerdo en un retorno a clases presenciales, se va a hacer para la próxima semana, en tanto los maestros en esta asamblea van a determinar qué respuesta dan a las autoridades de educación. Con imágenes de Ruz Velesquipulas, Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.